Buen día, ¿cómo estás? Bueno, los diarios dicen un 30% de aumento. ¿Esto va a ser así en la provincia o cómo se va a manejar? Hay que diferenciar fuerte la situación de qué es lo que está aumentando. Lo que está aumentando es el gas en boca de pozo, que realmente es el insumo que le entra al estacionero. ¿De esto hablan del 30%? De esto se habla del 30%. Que tenga afectación directa al 30% del valor del producto al consumidor, no creo que sea así. O sea, seguramente no va a ser así. El gas ha estado durante un año congelado, los estacioneros han estado aumentando al compás de la nafta y al compás de los aumentos también que han tenido con paritarias y cosas. Entonces hay que ver realmente cuánto va a incidir el gas, que es lo que está aumentando el gobierno, en el precio de los surtidores. Y tengamos en cuenta que desde que viene aumentando la nafta, desde principios de año, el gas también ha tenido un incremento, ¿no? Sí, ha ido subiendo. Cada vez que aumentó la nafta, acomodaron un poco el precio del GNC al público, habiendo mantenido el precio de costo del producto, que es lo que estamos diciendo al día de hoy que aumenta. ¿A cuánto está el metro cúbico del GNC? Hoy en Mendoza el metro cúbico promedia en 39,90, y seguramente hay un montón de estaciones de servicio que tienen promociones, donde la gente con un sistema de fidelización llega a un 10% de descuento, o sea que estaría en 36 pesos para la gente que hace un convenio de fidelización. Si llega a un incremento, aproximadamente nos decían fuera de cámara, quizás lleguemos a 3 pesos más, 4 pesos más, que es lo que tendría que pagar el mendocino. Probablemente. En estos días, en Capital Federal y esa zona de Lamba, está tan famosa ahora por la pandemia, se llevó a cabo un convenio entre YPF, los productores de gas, la Cámara de Estacioneros, donde le han dado certeza los próximos 3 años, donde el productor de gas va a cobrar el 13,5% del valor del litro de nafta. Esto, compaginado con la rentabilidad que tienen que llegar las estaciones de servicios, el compromiso que han firmado es que sea el 40%, el precio al público sea el 40% de lo que vale la nafta super en el país. O sea que nos estaríamos ahorrando un 60%. Nos estaríamos ahorrando un 60%, entendiendo que se pudiese hacer un convenio similar al que hicieron en Buenos Aires con la compañía productora. Bien. Hoy en día, ¿cómo está la instalación de GNSS? ¿Se ha incrementado respecto también a los valores de la nafta? ¿Cómo se están manejando? No, está muy firme porque hoy día, así como están los números, que la nafta super está en 85 pesos y la nafta y el gas está en 39 para el peor comprador, hay 45 pesos de ahorro. Eso es mucho dinero, entonces está muy sostenida. El mes pasado fue récord de conversiones de los últimos 12 meses. Ha sido así en el país. ¿Vienen muchos vehículos nuevos que están instalando GNSS? Es lo que se instala, digamos, autos nuevos, o sea, no se instalan, o sea, queda en algún resabio de autos que, bueno, están muy bien cuidados y todo eso, pero vienen autos nuevos, no vienen autos usados. Inclusive hoy día hay terminales automotrices que proponen autos a GNSS de primera línea que los entregan directamente de fábrica. ¿Y cuánto sale la instalación completa de GNSS de un tubo? Y le pregunto también en cuánto uno le llega a amortizar. Una instalación hoy día está entre 75, 80, 85 mil pesos sería el promedio. Hay más caras y puede ser algo más barato. Y la amortización, yo siempre digo la misma cuenta, los mendocinos tienen un promedio de consumo familiar de 7 litros por día. Si entendemos que 45 pesos por 7, y saquemos cuenta rápido, son 300 pesos, 300 pesos por 30 días de trabajo, tenemos 9 mil, y la verdad que en 10 meses estamos haciendo el repago del equipo, y hoy tenemos la ventaja que se puede acceder a los planes ahora 12 o ahora 18, donde realmente se le da certeza a la condición de ahorro y se paga una cuota ínfima. Mi pregunta es, con respecto a este aumento que se viene del 30%, ¿todas las estaciones de servicio van a aumentar igual? ¿Hay, digamos, una regulación en eso? ¿O podemos encontrarnos con algunas estaciones a un valor y otras a otro? No, el precio del GNC nunca ha estado regulado. El precio del GNC al público. Siempre estuvo regulado la compra del gas en el productor. Eso siempre lo ha regido el gobierno. Pero nunca marcó la condición de cuánto tiene que vender el estacionero. El estacionero aumenta como se maneja con sus costos y pone el precio que le resulta más conveniente. Hugo, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes.